Agradecerle a Roberto la invitación al rector, al vice-rector, a Jorge, a todos los decanos que están aquí, a los ex-rectores, a los representantes de los trabajadores docentes, de los no docentes, de los estudiantes, estaban recién en las chicas de la federación también. Saludar a todos, a los intendentes, representantes del gobierno provincial, a todos los funcionarios de la universidad, y la verdad que agradecer la invitación porque estar presente cuando una universidad inaugura un edificio, una universidad nacional inaugura un edificio, es un hecho muy importante. Y esta universidad está inaugurando este, ¿cómo le dicen ustedes? Complejo de aulas. Este complejo de aulas, en la provincia de Buenos Aires le decimos de otra manera, pero este complejo de aulas, y anunciar, y dentro de poquito esperemos poder hacer, ya depende de nosotros, los trámites administrativos para que aquí atrás, empezando con el edificio para económicas, y con el MINCIT, la universidad, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, construyendo el otro módulo de Construir Ciencia, que es una de las funciones fundamentales de la universidad. Esta universidad es una universidad que fue parte de un plan, en un momento que tuvo la Argentina, que tiene muchos planes la Argentina, que tiene universidades que tienen más de 400 años y tiene universidades que tienen 4, porque como todo en América Latina y en nuestro país está haciéndose, hay cosas que se consolidan y hay otras que las vamos haciendo. Esas son las condiciones que tenemos los latinoamericanos, que tiene nuestro continente. Y es una universidad que cuando uno la recorre, ahora vamos a seguir, pero lo que la recorre uno ve los momentos en que la Argentina levanta, los momentos en que la Argentina se cae y reconoce en la provincia de Buenos Aires edificios similares, cuando el Estado tenía otras posibilidades, reconoce particularidades. Bueno, toda una historia de esta universidad. Recién la contaba Roberto, Roberto también me mostraba que con un plan de mejora para veterinaria se pudo hacer parte del hospital veterinario. Y lo que hace la universidad en general, esta universidad, pero la universidad en general es definir, denominar, describir cómo son las cosas. Y llamar igual a lo que es distinto, la verdad que no es la tarea universitaria. La universidad denomina una cosa como es, llamar a todo igual. La verdad que los universitarios hemos pasado momentos trágicos. La dictadura del 76 cerró una universidad, eso lo sabemos todos, que era del mismo plan, la cerró. El único momento en que la Argentina tuvo menos universidades fue con la dictadura. Pero las universidades pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de ajustes muy importantes, de congelamientos, de no paritarias. Pasamos momentos que no había paritarias, donde no se discutían los salarios. Nosotros pasamos, y los conocí muchísimo en ese momento a Jorge y a Roberto, a Roberto y a Jorge, nosotros tuvimos tiempos de que el ministerio nos debía cinco meses y medio de gastos de funcionamiento. Nos debía. Uno dice es mucho, es poco. Bueno, el año tiene 12, te tienen que transferir 12, nos debían en un año 5 y medio, por tanto de 12 nos habían transferido 6 y medio. Pasamos ese momento. Y pasamos momentos donde los edificios eran expedientes, no edificios. Había expedientes en los edificios. Y pasamos momentos donde teníamos la mitad de las becas que teníamos al principio de un gobierno. En 2015 teníamos 900.000 becas, en 2019 500.000. Pasamos por eso. Entonces, denominarlo igual a lo que es distinto, la verdad que es una falacia. Nosotros no, yo estoy de acuerdo que no nos gusta el FMI, nosotros no nos lo trajimos. Ahora lo que está, está acá, está en la Argentina, en los 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país. Y nosotros con eso entendemos que el sistema universitario es una de las plataformas para que la Argentina salga de donde está. Salga de ser un país que tiene el 36% de su población bajo la línea de pobreza. No estamos de acuerdo con eso, no nos gusta eso. Y creemos que la universidad es parte de las soluciones que tiene la Argentina, no de los problemas que tiene la Argentina. Es parte de las soluciones que la Argentina tiene. La universidad de Río Cuarto también. Y por eso, en el medio de la pandemia, el plan BES-1, lo decía Roberto, lo decía Oscar, que se ve en las aulas de esta universidad. El plan BES-2, se ve también. 36.000 becas, Manuel Belgrano, hay miles de chicos de esta universidad que tienen la beca Manuel Belgrano, equivalente a una dedicación semi-exclusiva para estudiar las 270 carreras, algunas de las 270 carreras que la Argentina entiende como estratégicas. Y este año incorporamos las básicas, que el primer año no habían entrado, matemática, física, incorporamos bioquímica, que estaban... Y de 500.000 becas progresar, estamos en 1.600.000 becas progresar, que aumentaron de diciembre a este año a 105%. Estos son datos. Entonces, llamar a eso, igual que a otra cosa, no es lo que hace la universidad. La universidad llama a las cosas... Y si no, investigue, las define, como son. Estamos haciendo en este momento 70 edificios en las universidades nacionales. 70. 8 en la provincia de Córdoba. 8 en la provincia de Córdoba. Y se van a incrementar con este convenio que de la provincia de Córdoba ya firmaron Río Cuarto y Córdoba. Río Cuarto y la UNSF. Pero van a estar todas. Vamos a estar en el año que viene haciendo 150 obras en las universidades nacionales. Que no se hacía. Y entonces uno verá que a partir de esa inversión cambia la geografía de esta universidad. Me perdí con la septalia. Me perdí con 140. Ahí se canta. Bueno, pero aquí atrás va a haber dos edificios nuevos. Con este 3 en un tiempo muy difícil. De 4 años de ajuste, 2 años de pandemia y después viene la guerra. Y la guerra es la guerra. Los que entienden más de economía, de geopolítica, nos pueden describir mejor. Pero tiene un impacto en la vida cotidiana de los cordobeses y de los argentinos. Entonces, la universidad es parte de las soluciones que tiene Argentina. Porque incorpora chicos, porque incorpora chicas. Porque además existe un financiamiento, lo nombró Roberto, para que la universidad tenga escuelas de oficios y formación profesional. Para que incorpore a los trabajadores también. Para llegar a los que en otro momento las universidades no pudimos llegar o que ellos no pudieron llegar a la universidad. La universidad es parte de las soluciones porque democratizan la sociedad argentina. La universidad es parte de las soluciones porque produce más del 80% del conocimiento que la Argentina produce todos los años. La universidad es parte de las soluciones porque tiene la vocación de la extensión, de la vinculación, de llegar a donde no llegaba la universidad. La universidad es parte de las soluciones porque gradúa a los que en otros países no se gradúan. La universidad es parte de las soluciones porque cada vez más se quiere meter con los problemas que tiene nuestro país. De desigualdad, de concentración, de falta de federalismo, de falta de industrialización, de falta de investigación en ciencia básica, de producción artística. Es parte de las soluciones porque cada vez más los universitarios asumimos esa tarea y esa responsabilidad. Es un momento difícil y llamarlo difícil y hay que describirlo. Llamarlo igual que otro momento difícil es una falacia. Hay que llamarlo como es. Es un momento muy difícil para la humanidad. Es un momento muy complejo para América Latina. Es muy complejo para nuestro país. Y nosotros creemos que la universidad y esta universidad en particular son parte de las soluciones que la Argentina tiene para ser un país más justo, más federal, más libre, más solidario, con menos desigualdad. Donde podamos levantar los pisos de los más desiguales. Así que agradecer la posibilidad de participar de la inauguración del complejo de aula de esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchísimas gracias.